Hola, hoy nos toca una de las selecciones campeonas del mundo, Uruguay. En la primera fecha, del local de Montevideo, venció 2 a 1 a Chile. Los goles charrugas fueron de Suárez y Gómez. Formó con un 4-2 tras 1, con campaña al arco, Cáceres de lateral derecho, Coates y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, Valverde y Betancur en la marca, Rodríguez de Arrascaeta y de la Cruz de enganches y Suárez en la delantera. En la segunda fecha de visita en Quito, perdió 4 a 2 con Ecuador. Los goles uruguayos fueron de Suárez. Formó con un 4-4 a 2, con campaña al arco, Cáceres de lateral derecho, Araujo y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, Nández, Valverde, Betancur y Rodríguez en la volante, Suárez y Gómez en la delantera. En la tercera fecha de visita en Barranquilla, venció 3 a 0 a Colombia. Los goles fueron de Cavani, Suárez y Núñez. Formó con un 4-4 a 2, con campaña al arco, Cáceres de lateral derecho, Jiménez y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, Nández, Torreira, Betancur y de la Cruz de volante, Cavani y Suárez en la delantera. En la cuarta fecha de local de Montevideo, perdió 2 a 0 con Brasil. Formó con un 4-4 a 2, con campaña al arco, Cáceres de lateral derecho, Jiménez y Godín de centrales, Oliveros de lateral izquierdo, Nández, Torreira, Betancur y de la Cruz en la volante, Cavani y Núñez en la delantera. En la quinta fecha de visita en Buenos Aires, perdió 3 a 0 con Argentina. Formó con un 5-4 a 1, con Musler al arco, Nández de lateral derecho, Araujo, Coates y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, De la Cruz, Vecino, Valverde y Rodríguez en la volante y Suárez en la delantera. En la sexta fecha de local de Montevideo, venció 4-2 a Bolivia. Luego las charrugas fueron de Arrascaeta en dos ocasiones, Valverde y Álvarez. Formó con un 4-4 a 2, con Musler al arco, Cáceres de lateral derecho, Jiménez y Godín de centrales, Silva de lateral izquierdo, Betancur, Valverde, Vecine y de Arrascaeta en la volante, Suárez y Cavani en la delantera. En la séptima fecha de local de Montevideo, empató 0 a 0 con Paraguay. Formó con un 3-5 a 2, con Musler al arco, Jiménez, Godín y Cáceres en la defensa, González, Vecino, Betancur, Valverde y Viña en la volante, Rodríguez y Suárez en la delantera. En la octava fecha de visita en Caracas, empató 0 a 0 con Venezuela. Formó con un 4-1 a 4-1, con Musler al arco, González de lateral derecho, Jiménez y Godín de centrales, Cáceres de lateral izquierdo, Torreira en la marca, Torres, Vecino, Valverde y Rodríguez en ganchas y Suárez en la delantera. En la novena fecha de visita en Lima, empató 1 a 1 con Perú. El gol uruguayo fue de Arrascaeta. Formó con un 4-3-1-2, con Musler al arco, Jiménez de lateral derecho, Nández y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, Vecino, Betancur y de Arrascaeta en la marca, Valverde de enganche y Rodríguez con Gómez en la delantera. En la décima fecha, de local en Montevideo, venció 1-0 a Ecuador. El gol Charruga fue de Pereiro. Formó con un 4-3-1-2, con Musler al arco, Nández de lateral derecho, Araujo y Jiménez de centrales, Viña de lateral izquierdo, Valverde, Betancur y Vecino en la marca, de Arrascaeta de enganche y Álvarez con Rodríguez en la delantera. En la fecha 11, de local en Montevideo, empató 0 a 0 con Colombia. Formó con un 4-3-3, con Musler al arco, Nández de lateral derecho, Jiménez y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, Valverde, Vecino y Betancur en la volante, de Arrascaeta, Suárez y Rodríguez en la delantera. En la fecha 12, de visita en Manaus, perdió 4-1 con Brasil. El gol de Uruguayo fue de Suárez. Formó con un 4-4-2, con Musler al arco, Nández de lateral derecho, Coates y Godín de centrales, Viña de lateral izquierdo, Betancur, Vecino, Valverde y de la Cruz en la volante, Suárez y Cavani en la delantera. En la fecha 13, de local en Montevideo, perdió 1-0 con Argentina. Formó con un 4-1-4-1, con Musler al arco, Cáceres de lateral derecho, Jiménez y Godín de centrales, En la fecha 15, de visita en Asunción, Venció 1-0 a Paraguay, El gol fue de Suárez. Formó con un 4-4-2, con Rochet al arco, Araujo de lateral derecho, Godín y Jiménez de centrales, Olivera de lateral izquierdo, Pelistri, Vecino, Betancur y Valverde en la volante, Núñez y Suárez en la delantera. En la fecha 16, de local en Montevideo, Venció 4-1 a Venezuela. Los goles charrúas fueron de Betancur, De Arrascaeta, Cavani y Suárez. Formó con un 4-4-2, con Rochet al arco, Araujo de lateral derecho, Godín y Jiménez de centrales, Olivera de lateral izquierdo, Pelistri, Betancur, Valverde y de Arrascaeta en la volante, Suárez y Cavani en la delantera. En la penúltima fecha, de local en Montevideo, Venció 1-0 a Perú. El gol fue de Arrascaeta. Formó con un 4-4-2, con Rochet al arco, Araujo de lateral derecho, Godín y Jiménez de centrales, Olivera de lateral izquierdo, Pelistri, Betancur, Valverde y de Arrascaeta en la volante, Suárez y Núñez en la delantera. En la última fecha de visita en Santiago, Venció 2-0 a Chile. Los goles fueron de Suárez y Valverde. Formó con un 4-2-3-1, con Rochet al arco, Araujo de lateral derecho, Godín y Coates de centrales, Viña de lateral izquierdo, Torreira y Betancur en la marca, De la Cruz, Valverde y Rossi de enganchas, Y Cavani en la delantera. Uruguay quedó en el tercer lugar De las eliminatorias sudamericanas Y clasificó al mundial. Jugó 18 partidos, Ganó 8, Empató 4 y perdió 6. Convirtió 22 goles y le convirtieron 22. Hizo 28 puntos. Los futbolistas que jugaron en las eliminatorias fueron Arqueros Fernando Muslera, Del Galatasaray de Turquía, 10 partidos y 14 goles en contra. Sergio Rochet, Del Nacional de Uruguay, 4 partidos y 1 gol en contra. Martín Campaña, Del Albatín de Arabia Saudita, 4 partidos y 7 goles en contra. Defensas Diego Godín, Del Vélez Arfiel de Argentina, 17 partidos. José María Jiménez, Del Atlético de Madrid de España, 13 partidos. Martín Cáceres, Sin equipo desde el 1 de julio, 11 partidos. Matías Viña, De la Roma de Italia, 11 partidos. Ronald Araujo, Del Barcelona de España, 9 partidos. Joaquín Piquerez, Del Palmeiras de Brasil, 7 partidos. Giovanni González, Del Mallorca de España, 5 partidos. Sebastián Coates, Del Sporting de Lisboa de Portugal, 4 partidos. Damián Suárez, Del Getafe de España, 4 partidos. Matías Olivera, Del Napoli de Italia, 3 partidos. Agustín Oliveros, Del Necaxa de México, 1 partidos. Volantes. Rodrigo Betancourt, Del Tottenham de Inglaterra, 16 partidos y 1 gol. Federico Valverde, Del Real Madrid de España, 14 partidos y 2 goles. Naitán Nández, Del Cagliari de Italia, 13 partidos. Lucas Torreira, Del Arsenal de Inglaterra, 11 partidos. Matías Vecino, sin equipo desde el 1 de julio, 11 partidos. Mauro Arambarri, Del Getafe de España, 10 partidos. Nicolás de la Cruz, Del River Plate, de Argentina, 9 partidos. Giorgia de Arrascaeta, del Flamengo de Brasil, 8 partidos y 5 goles. Gastón Pereiro, del Cagliari de Italia, 3 partidos y 1 gol. Fernando Gorriarán, del Santos Laguna de México, 3 partidos. David Teranz, del Atlético Paranaense de Brasil, 2 partidos. Manuel Ugarte, del Sporting de Lisboa de Portugal, 2 partidos. Gabriel Neves, del Sao Paulo de Brasil, 1 partido. Delanteros. Luis Suárez, sin equipo desde el 1 de julio, 14 partidos y 8 goles. Brian Rodríguez, de Los Ángeles de Estados Unidos, 11 partidos. Edinson Cavani, sin equipo desde el 1 de julio, 9 partidos y 2 goles. Darwin Núñez, del Liverpool de Inglaterra, 8 partidos y 1 gol. Jonathan Rodríguez, del América de México, 8 partidos. Maxi Gómez, del Valencia de España, 6 partidos y 1 gol. Facundo Torres, del Orlando City de Estados Unidos, 5 partidos. Agustín Álvarez, del Sassuolo de Italia, 4 partidos y 1 gol. Facundo Pelisti, del Manchester United de Inglaterra, 3 partidos. Agustín Canovio, del Atlético Paranaense de Brasil, 2 partidos. Federico Martínez, del León de México, 1 partido. Diego Rossi, del Fenerbahce de Turquía, 1 partido. Uruguay en los Mundiales. Qatar será su participación número 14. Jugó 56 partidos, ganó 24, empató 12 y perdió 20. Convirtió 87 goles y lo convirtieron 74. Fue campeón del mundo dos veces, en Uruguay 1930 y Brasil 1950. Además, tres veces ocupó el cuarto lugar, en Suiza 1954, México 1970 y Sudáfrica 2010. Los jugadores uruguayos con más goles en Mundiales son, Oscar Míguez con 8 goles, Luis Suárez 7 goles, Diego Forlán 6 goles, Edinson Cavani, Pedro Sea y Juan Esquiafino con 5 goles cada uno. Oscar Míguez con 8 goles, es el goleador uruguayo en Mundiales. Los jugadores uruguayos con más partidos en Mundiales son, Fernando Muslera con 16 partidos, Edinson Cavani y Diego Godín, 14 partidos, Ladislavo Mazurkiewicz y Luis Suárez, 13 partidos, Egidio Arevalo, Martín Cáceres y Julio Cortés, 13 partidos cada uno. Fernando Muslera con 16 partidos, es el futbolista uruguayo que más ha jugado en Mundiales. Gracias.